Tú me vende a caer. ¡Pues pégale porque ya me tienes! ¿Este tipo qué es, eh? No dañan, te entrevistan y vean... Este fin de semana. Sí, estaba muy afuera. ¡No me grites! ¡No me grites! Nene, mira, escúchame. ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No me grites! Bueno, ¿qué tal, mi gente? Hoy les habla, mira, de la nena show, la del chupum pruneo. Y estoy aquí con mi comadre Divina Espectacular, que vengo a hacer unas preguntas top, calientes, pero a fuego. Habla que estoy, que me como esto, ¿verdad? Bueno, te la voy a tirar a plena, deja subirme aquí. Ya, dale. Ya, subíme aquí. Ya, dale. Ya, subíme aquí. Ya, dale. ¿Qué tan caliente eres tú, comadre? ¿Pero de cuánto a cuánto? Del 1 al 10. 200%. Imagina, tú eres agresiva. Bien agresiva, este que no me has visto. Agresiva. Bien agresiva, este que no me has visto. Ay, ¿qué quién es? Tú me estás haciendo la entrevista a mí, ¿eh? ¿Quién es? Yo no sé, comadre. Ven acá, mejor. ¡Ya la acime! ¡Ya la acime! ¿Qué quieres decir? Pero machindo, lo tratas aquí tampoco. Esto lo cortas aquí, papi, oíste. No te preocupes. Pero te vamos haciendo una pregunta, ¿eh? ¿Qué pregunta vas a hacer tú aquí? Bueno, es aquí, que tiene que ver con nosotras, nena. ¿Tú lo conoces? No sé, yo pienso que viene contigo. Oiga, tú que pediste alguna comida. Yo siempre ando de hambrieta pidiendo domiciliares. No, 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 no. Sí, 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 vete pa' encima. A lo mejor y despegala aquí. Chao pescado con arroz o con un ensalado de guacate, baluto. Bueno, seguimos aquí con mi comadre de bella espectacular. Nena, ¿cuántos hombres te comes tú diario? Cinco. Cinco. ¡Golosa! 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 ¡Tú eres la... la... La ... ¡Abréntela aquí, vi! ¡Abréntela aquí, vi! ¡Abréntela aquí, vi! No, 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 no. Pero es que lo respeta. No te vas a meter aquí con el babado este conmigo, madre. No, papi, pero ven acá. Este pelado es quien es, viene de... ¡Yo no sé! ¡Por eso te estoy diciendo que si peita alguna comida! Porque tú siempre andas de hambrieta. No traes ni lápiz ni nada, tu vienes como a interrumpir Aquí ni bolibra, no hay nada, abre de aquí Bueno mi comadre bella espectacular Papi corta eso ahí Papi ahora que termine yo te lo digo, yo te preocupe Ya cálmate, machi cálmate Voy a respirarla, voy a coger suave Porque tu sabes que como yo me pepito en este monday Lo hice un monday, comadre No, cálmate No, cálmate Papi corta eso ahí Corta eso, machi de favor Bueno comadre divina espectacular Me dijeron que estabas metido en un ancho este fin de semana Con la Giorgi Con la Giorgi Giorgi, no haces una selfie No, 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 no No, no, no No me puedes dejar una selfie No me grites No me grites Agárrame Quédate, voy a dar su monday a ese tipo Nene, mira Este tipo Nene, mira Este tipo Este tipo Nene, si lo puedes pedir Pero tienes que llegar Espérate que está haciendo un vagado así, oye Un permiso porque estamos en medio de una entrevista Y tú haces un permiso No, no, pero así no Así no, no, no Vaya para allá, hombre Me cosa con esta gente Dios mío, después dicen que porque uno es así Se me sale el nombre en esta monday Entonces lo voy a pegarle en torse Madre, machi Cálmate Tampoco es para que te pongas así Tú sabes que yo me altero Ay, machi Tú sabes que yo me altero Ay, machi Pégale tú Pégale porque ya me tienes Este tipo que No dañas de entrevistas ni dejaste nada ¿Sabes qué? Mira, 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 mira Oye, pero este tipo Si es listo, hombre Este tipo que va Vamos a dejar esta vaina para otro día, coma Vamos a dejar esta vaina para la playa Vamos, me ¡Motos! Vamos, vamos, vamos ¡Motos!